No tenemos un predio para donar, sabemos que hay que hacer un panteón forense. Creo que había presupuesto del Estado para eso, o de la Federación, pero sí es necesario hacerlo. Lo que sé es que en los panteones del municipio hay muchas personas no identificadas, enterradas, y probablemente esos lugares o esas personas sean de las que andan buscando.